Cuando la humanidad comienza un viaje a Marte para escapar de la muerte de la Tierra, la nave inesperadamente pierde su curso. Y ahora todos tendrán que esperar a que un milagro les salve la vida. Por eso hoy, a Niara. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dado me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Por culpa de que el planeta Tierra está al borde del colapso, conocemos a nuestra protagonista quien está en un ascensor espacial para llegar a una nave que llevará a todos sus pasajeros a Marte, en donde están comenzando desde cero para sobrevivir. Aunque en el camino se encuentra con una piloto llamada Izagel que le llama la atención. Entonces llega a una habitación naranja en donde trabaja con una IA llamada Mima, que le ayuda a viajar mentalmente a su lugar feliz para relajarse. En un cambio de escena conocemos a la astrónoma, quien explica que tardarán tres semanas en llegar a Marte, pero que la nave tiene todo lo necesario para sustentar la vida durante ese tiempo. Con granjas de algas para el oxígeno y muchos restaurantes, sin mencionar las tiendas para que las personas no se aburran. Más tarde nuestra protagonista va a su cuarto que casualmente comparte con ella, a quien ya conoce así que se llevarán bien en el camino. Una semana después les ofrece a los pasajeros un tour por la habitación Mima, solo que muy pocos están interesados en verla. Incluso algunos se van cuando comienza a contar la historia. Entonces entra para que les explique que con solo bajar la cabeza el lugar los transporta a la Tierra, en donde se usan sus recuerdos para entrar en paz y ser felices. Aunque en ese momento la nave gira bruscamente haciendo que todos se asusten. Más tarde el capitán Chephon da una conferencia explicando que tuvieron que hacer una maniobra, para evitar estrellarse contra algunos asteroides, pero uno chocó contra la nave, haciendo que se creara un breve incendio interno, lo que los obligó a soltar el tanque de combustible para no explotar. Aunque esto provocó que desviaran el curso de su viaje, y sin combustible solo pueden esperar a llegar con un cuerpo celeste, usando su gravedad para poder girar retomando el curso. Pero lamentablemente esto podría tardar al menos dos años, lo que hace que muchos se desesperen porque sus seres queridos ya los esperan en Marte. De hecho la chica debe llevar a una mujer a Mima para sacarla del estado de pánico. Después el capitán habla con el equipo para ver sus posibilidades de sobrevivencia, escuchando que la producción de algas puede mantener el oxígeno, además de que servirá como alimento a pesar de que no sepan muy bien. Ahora en la semana 3, a la deriva las personas intentan pasar el rato, aunque la habitación se ha vuelto muy popular, ya que es el único lugar capaz de calmar a las personas, llevándolas a un lugar en donde no se sientan atrapadas. Y entonces la chica intenta hablar con un empleado mayor para pedir una cita con el capitán, porque necesita más personas que la ayuden con su trabajo, aunque no le hacen mucho caso porque no lo ven importante. Más tarde van a nadar para relajarse cuando llega Isagel, porque tampoco puede dormir, aunque ella aprovecha para mirar bajo el agua hasta que la descubren. Luego en su cuarto le pregunta al astrónoma cuál es el cuerpo celeste que los ayudará, aunque allí la mujer le confiesa que no hay ninguno por el que vayan a pasar, ya que el único que verán de cerca no será suficiente para que los redireccione. Lamentablemente la noticia no la deja dormir obligándola a salir a tomar aire, entrando en pánico al ver el infinito vacío del espacio, así que corre con Mima siendo la única manera de calmarse. Al otro día van a ayudar a un sujeto que está teniendo un ataque, solo que no hablan el mismo idioma, por lo que el traductor le dice que la llamó Deponio, porque ella sabe que nunca podrá llegar a Marte como prometieron y no le cuenta a nadie. Pero la chica solo intenta convencerlo para ir a la habitación naranja. Sin embargo el hombre le escupe haciendo que lo insulte porque Marte no les espera nada, ya que sigue siendo el mismo planeta vacío con la única diferencia de que ahora producen oxígeno. Entonces accede a caminar con ellos hasta que comienza a asustar a los pasajeros, por lo que lo lleva con Mima para hacerle un espacio y que se duerma, solo que uno de los trabajadores también viaja mentalmente sin quererlo. Como consecuencia ella habla con Chef Pong para pedirle más trabajadores, porque debe entrenar al personal para que aprendan a resistir la habitación, solo que al contarle que sabe que nunca volverán, el sujeto se molesta diciendo que le encontrará a las personas que necesite, porque gracias a las algas puede sobrevivir mucho tiempo aquí. Tres años después la vemos en una discoteca en donde le presentan a un chico, con quien más tarde se da cariño hasta que se da cuenta de que Isaac la ve, pero no le importa porque igualmente hace el delicioso con él a pesar de que se va antes. Más tarde se da cuenta de que el agua ya no sabe igual por lo que le informa al capitán, porque la nave necesita más trabajadores para que ayuden con la producción de las algas. Ahora después del trabajo rechaza el soborno de un hombre que le pide más enfocomima, porque luego de los pasajeros los pilotos pueden pasar allí un momento, aunque aprovecha para mirar a Isagel mientras está en su lugar feliz. De hecho cuando despierta le explica que el sujeto de antes no significó nada, solo que a la mujer no aparece importarle, entonces le cuenta al astrónoma porque no entiende su indiferencia, así que la otra le cuenta que para ser piloto necesitan nervios de acero, por lo que está entrenada para reprimir sus emociones, explicándole que al ser solo una gota dentro de un vaso de agua, son los pilotos los que necesitan mantener más la calma en esta situación. En un cambio de escena la chica está soñando cuando la habitación comienza a fallar, pero en ese momento llegan los clientes por los que deben prepararlos para descansar, aunque en un momento escucha que Mima le habla porque un cliente está sufriendo, y usa una pantalla para ver que el sujeto está soñando cosas horribles, así que lo despierta para cerrar por hoy ya que todos lo están pasando mal. Como consecuencia el capitán la llama para regañarla por cerrar la habitación, así que le explica que no está funcionando bien por la sobrecarga de clientes, por lo que deberían cerrarla durante al menos un mes, solo que no es opción para él porque las personas necesitan relajarse allí. Al rato va con Mima y no deja de hablarle aunque los otros trabajadores no entienden, diciendo que está cansada de ver las cosas malas de las personas, pero que pronto acabará. Y lamentablemente el lugar explota dejando a todos desorientados, aunque a quien más afecta es a nuestra protagonista porque no tiene a nadie en el mundo, y Mima era lo único que la hacía querer seguir viviendo. Ahora los pasajeros dejan cartas en el lugar como si fuera un funeral, aunque algunas personas acusan a la chica de haberla usado para ella sola, siendo el supuesto motivo por el que se dañó. Mientras tanto ella solo llora en su cama cuando entra el astrónoma, contándole que la castigarán por haber saboteado a Mima a pesar de ser mentira. Y de hecho Isagel va con el capitán para reclamarle, porque no pueden castigarla por eso aunque a él no le importa, porque al ser el líder puede hacer lo que quiera, pero al tocarla la mujer lo golpea antes de irse. Más tarde caminando por los pasillos ve que los guardias la están buscando, así que escapa por el ascensor hasta que comienza a fallar, y debe ir por otros pasillos en donde las personas la reconocen, pero al ver que no puede hacer nada se deja capturar. Aunque lamentablemente al llegar a su celda ve que Isagel está allí muy golpeada. Un año después vemos que las personas comenzaron un culto al espacio, además de que muchos se han suicidado por miedo a la situación. Mientras tanto la pareja es seleccionada para salir del encierro y comenzar a trabajar, para luego ir a la habitación que le asignaron a darse amor. Más tarde vemos que la nave ha cambiado mucho porque hay basura en todas partes, incluso personas durmiendo en el suelo cuando se supone que todos tienen una habitación, pero lo ignora para llegar a su trabajo donde les enseñará a los chicos sobre la tecnología de la nave. Horas después la pareja nada en la piscina antes de ir a un sauna en donde está una señora, quien le pide que se una a su culto porque irán a hacerle un tributo a Mima en su cumba, así que luego las pintan para reunirse en donde algunas la ven mal porque saben quién es. Entonces la líder llamada Libidel comienza a rezar para que todas se quiten la ropa, y al tomar un espejo la rodea para que se acuesten en el piso esperando a algunos hombres, porque entre todos harán el delicioso en honor a Mima, aunque a Isagel no le agrada la idea pero igual se deja llevar. Meses después vemos que la chica quedó embarazada luego de esa noche loca, y no está feliz porque siente que su hijo será un prisionero en una nave sin futuro, por lo que nuestra protagonista va a ver al astrónoma para buscar un vestido, porque quiere colarse en una fiesta que tiene el capitán para hacerle una propuesta, así que lo busca para contarle de un proyecto para iluminar el exterior de la nave, construyendo una nueva Mima que haga que las personas vean cosas por la ventana, y así nadie más sufrirá con el oscuro vacío del espacio, aunque el sujeto le grita diciendo que es más importante su trabajo como maestra, ya que es la única manera en la que las siguientes generaciones tendrán una oportunidad. En un cambio de escena la chica da a luz a un varón, pero sigue sin quererlo mucho, porque incluso le pide a su pareja que se calle cuando le canta en las noches. Más tarde intenta ahogarlo en la piscina pero un guardia le interrumpe, así que le llevan al bebé a nuestra protagonista, contándole que el equipo de control encontró algo en el espacio, y cuando va le dice que hay un objeto largo el cual creen que es una cápsula de rescate, con el combustible suficiente para que puedan cambiar el curso de la nave. Entonces Chefón le da la noticia de que en un año llegará la cápsula, dándoles esperanzas a las personas que no dudan en comenzar a celebrar. En un cambio de escena ya son 6 años en el espacio, y vemos como los chicos practican para el momento, solo que la mayoría lo hace muy mal porque no tienen experiencia. Sin embargo cuando llega el momento todos se preparan para traer la cápsula con gravedad, usando después brazos mecánicos para meterla en la nave exitosamente, pero cuando los expertos la analizan, no encuentran una forma de abrirla. Como consecuencia el consejo habla de que no está hecha de un elemento conocido, así que al no poder abrirla comienzan a perder las esperanzas, aunque deben seguir trabajando. Horas después la pareja ve al astrónoma en un bar por lo que intentan llevarla a casa, solo que comienzan a hablar sobre la cápsula con otras personas. Como consecuencia durante el trabajo la mujer que sigue ebria discuta con su jefe, diciéndole que eso no es un milagro sino una casualidad que no los ayudará. Y cuando el capitán la regaña para que no hable de esas cosas en público, ella prefiere irse porque sabe que no hay salvación. Pero lamentablemente el sujeto prefiere dispararle para que no alarme a los pasajeros. Ahora nuestra protagonista habla en su funeral antes de que la expulsen al espacio, aunque después va a drogarse con sus amigos para ver al astrónoma en sus sueños. Solo que los demás se ponen locos y un chico prefiere irse, pero como ella quiere seguir con la fiesta va con él a la discoteca. Mientras tanto la nave se acerca a una tormenta espacial, así que Chefong les pide a todos que se resguarden, porque la nave se sacudirá bruscamente aunque no todos consiguen salvarse. De hecho nuestro protagonista corre a su habitación cuando todo pasa para ver a su hijo, quien afortunadamente está a salvo pero Isagel sigue drogada, diciendo que alguien le habla sin llamarla por su nombre. Tiempo después la vemos trabajando en Mima porque quiere hacerla funcionar a pesar de todo, incluso va con Isagel para contarle que falta poco para conseguirlo, ya que todo lo hace por ella y el pequeño. Finalmente llega el día en que enciende la máquina creando un paraíso a los lados de la nave, que todos pueden ver desde las ventanas para relajarse día a día, así que va a su habitación que sospechosamente está cerrada. Pero al entrar encuentra a Isagel sin vida porque se suicidó, y lamentablemente también le quitó la vida a su hijo en el baño, dejando a la chica destrozada y completamente triste. Ahora ya son 10 años en el espacio cuando reúnen a los pocos pasajeros que quedan, porque el capital quiere celebrar el aniversario de la nave, entregándole una medalla a nuestra protagonista por su creación, aunque allí ve que él también ha intentado suicidarse antes. En un cambio de escena damos un salto 14 años después, viendo que las personas siguen en la sala de Mima, intentando apoyarse entre ellos pero sin ninguna esperanza, porque nunca pudieron abrir la cápsula que encontraron, que destino de la humanidad está sentenciado. Ahora han pasado más de 5 millones de años convirtiendo todo adentro de la nave en polvo, pero irónicamente dejaron de nuevo a la tierra completamente sana, solo que ya no queda nadie que pueda verla. Esto fue Admiara. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.